Decime por qué mi vida Te alejaste de mi lado Sabiendo que mi cariño Era solo para ti Decime mi dulce amada No pensás en mi martirio Ponme para nuestro nido No mates mi corazón Decí que sí que volverá Decí que sí que aún me amás Volvé, volvé mi dulce bien Que mi amor siempre tuyo será Quiero sentir tu suave voz Al entonar esta canción Te brindaré todo mi ser Y en tus brazos hallaré Dulce paz Decime mi dulce amada No pensás en mi martirio Volvé para nuestro nido No mates mi corazón Decí que sí que volverá Decí que sí que aún me amás Volvé, volvé mi dulce bien Que mi amor siempre tuyo será Quiero sentir tu suave voz Al entonar esta canción Te brindaré todo mi ser Y en tus brazos hallaré Dulce paz Últra paz Que mi amor siempre tuyo será Feo